Las declaraciones fueron ofrecidas por la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Duarte, Esmaelis Rodríguez, quien asegura ya está avanzada la investigación en relación al hecho donde fue ultimado el agente policial Eric Amador Vicente. Días atrás fue detenido a la primera de los imputados relacionados con la comisión de dicho hecho. Ya para este fin de semana fueron detenidas dos personas más, completando las tres personas que han sido involucradas en la comisión de este lamentable hecho en contra de este representante de la Policía Nacional. En ese sentido, la Fiscalía de Duarte, conjuntamente con el Comando de Investigación Regional Nordeste, continuamos haciendo los levantamientos y diligencias investigativas a los fines de que al final del conocimiento de la medida, que es la parte preliminar para la recolección de las pruebas, pues ya vayamos bastante avanzado en la posibilidad de presentarle el acto conclusivo correspondiente y solicitar las penas que en su defecto los mismos están enfrentando posteriormente en virtud de los hechos cometidos. Recordamos, por el hecho fueron detenidos Paula Severino, José Antonio Ángeles Torres, alias Chirri, y Rickerwin Almanzar Paredes, todos implicados en el hecho registrado en el sector Las Colinas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.